Esta receta sorprenderá a todos. Cena fácil y deliciosa. En una olla de agua hirviendo le voy a poner un poco de sal. Un kilo de patatas cortadas en trozos no demasiado pequeños. Y lo dejo cocinar hasta que esté suave. Mientras tanto, en otra sartén, voy a agregar un poco de aceite y una cebolla picada y sofreírla bien. A continuación, voy a agregar 400 gramos de carne molida y remover hasta que comience a quedarse sin agua. Así que voy a sazonarlo con una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo frito, pimienta negra y pimentón al gusto. Y voy a mezclar bien estos ingredientes para que el condimento se agregue por completo a la carne. Y antes de que se me olvide, dime desde qué país o ciudad nos estás mirando para que sepas hasta dónde va nuestra receta. Voy a agregar 200 gramos de salsa de tomate terminada y volver a mezclar. Cubriré y cocinaré durante 15 minutos. Nuestra carne está lista, así que la dejaré a un lado. Ahora en un bol voy a agregar las papas que cocinamos. Perejil de agosto. Una cucharada de mantequilla. Y lo amasaré muy bien hasta que se convierta en un puré. Voy a tomar un poco de este puré, darle forma de bola y hacer un agujero en el medio. Como ves en el video. Lo pondré en un refractario de vidrio. A continuación, voy a poner un poco de queso parmesano rallado en cada parte del puré. Ahora la carne la preparamos. Y finalmente, voy a agregar queso rallado. Luego lo pondré en un horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos o hasta que el queso esté completamente derretido. Y nuestra receta está lista. Mira qué delicia fue. Prepara esta receta en tu casa, seguro que te encantará. Espero que hayas disfrutado este video. Muchas gracias por verlo hasta ahora. Un gran beso y hasta la próxima receta. E aí E aí E aí E aí E aí Gracias.